Bueno, muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en este ya último día de la Semana del Carpintero. Esta es nuestra segunda charla. Estamos terminando ya la mañana con la charla de Estrategias y Retos para Aplicar Economía Circular. Gracias a Calidar y Carlos Soledo que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar con la presentación, les queremos comentar un poquito sobre el SITE Madera. Nosotros somos un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica de la madera, un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad en las MIPIMES del sector madera muebles. Contamos con diversos servicios para la mejora de la competitividad, como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminado, análisis anatómico y entre otros. Entonces, les vamos a dejar nuestro chat, nuestro número para cualquier consulta que tenga. Y sin mi preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Nos acompaña Carlos Toledo de Calidar. Él es licenciado en Administración de Empresas y Magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo. Cuenta con especializaciones avanzadas en sistemas integrados de gestión, LINCIC, SIXMA, Black Belt, habilidades directivas y liderazgo, Dirección Estratégica y Liderazgo también. Sobre su experiencia profesional, se ha desempeñado como auditor senior de operaciones para la unidad de negocios de alimentos del grupo Gloria Nivel Latinoamérica. Ha sido jefe de auditoría, riesgos y jefe de gestión de calidad y procesos en la empresa energética Phoenix Power. Perteneció entre el grupo Colbun Chile. Asimismo, desempeñó el cargo de coordinador del sistema de gestión de calidad en Jambal Internacional. En su carrera como docente ha colaborado con diversas instituciones como la PUC, Norbert Wiener, BCG Institute, la ULIMA, USIL, SAN, UTP, entre otras. Recuerden que esta presentación está siendo grabada y luego va a ser publicada en nuestro canal de YouTube para si no se quieren perder de nada y tener más claro algunas cositas que vamos a conversar el día de hoy. Podrán verlo posteriormente, también pueden escribir en el chat cualquier consulta, cualquier duda y también podrían levantar la manito para poder aperturarles el micrófono al final de la presentación si tienen alguna consulta más detallada. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase a Carlos. Carlos, muchas gracias por tenerte con nosotros en esta semana del Carpintero, ya nuestro último día. Y bueno, te doy pase. A ver, ahora sí creo que puedes habilitar tu... Ya, ahora sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Listo, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta introducción y nuevamente a todos, muchas gracias por estar aquí presentes para esta charla. De alguna forma muy importante también para nosotros que dentro de este marco de lo que es la Semana del Carpintero se esté tomando en cuenta a la gestión ambiental, a la economía circular y vamos a explicar un poco más al respecto. Consideramos que es importante porque el mundo ya va cambiando, el mundo ya va tomando en cuenta otros caminos, otras aristas. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo que siempre hacíamos en nuestros procesos, en nuestra producción y tenemos que pensar en la sostenibilidad, tenemos que pensar en el futuro. Y parte de ello es justamente introducir estos conceptos dentro de nuestro negocio, que sería la economía circular. Sé que tenemos participantes que de alguna forma nos acompañan desde el lado de la industria, desde el lado del conocimiento del negocio, de cómo realizar un poco todo este complejo que vendría a ser el trabajo con la madera, la industria de la madera y sus derivados. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito de esa dinámica de orientación de la charla y también hablar de algunos conceptos generales que entiendo podrían ayudarnos incluso a sensibilizar y a entender por qué debemos iniciar esta ruta, este camino de la economía circular. Como dijo nuestro colega, podemos por favor dejar los comentarios al momento que vamos presentando algún slide, alguna dispositiva. Ustedes, si tienen alguna duda o de lo que yo estoy comentando, pueden dejar sus comentarios en el chat. Yo los voy leyendo en vivo, de repente en este momento, o si la pregunta merita, lo tomaré al final, que vamos a tener justamente unos minutos para poder desarrollar mejor las preguntas que puedan ir surgiendo. ¿Ok? Si alguien tiene la necesidad de interrumpir la charla, puede levantar la manito, que está ahí dentro de las opciones que tienen en esta plataforma, y podemos tomar la pregunta directamente. ¿Ok? Así que vamos a hacer un poquito de esto más interactivo. Estos son los temas que hemos seleccionado. Hablar de economías circulares en menos de una hora es, la verdad, bastante complicado. Nos alcanza para hacer la introducción, para ver lo más relevante, importante, los desafíos, los beneficios, conocer un poco de qué estamos haciendo en economía circular en nuestro contexto, en el Perú. Algunos principios que movilizan a la economía circular. Me gustaría también vincular la economía circular a algo más aterrizable, a nuestra realidad, que podría ser el uso o la implementación de normas de gestión ISO, que tienen, digamos, ese doble beneficio, el de ayudarnos a organizar mejor nuestras actividades en torno a una gestión ambiental, y nos certifica, nos da ese sello de gestión ambiental a nivel mundial, que siempre es importante para cualquier empresa obtener un sello internacional que garantice que las prácticas que realiza la organización están, de alguna forma, dentro del marco de la gestión ambiental. Entonces, para eso hay también todo una, como todo un proceso, toda una metodología para poder lograr una certificación. Y no es la única, vamos a ver de repente algunas otras más. Y llegaremos así a algunas conclusiones y a conversar acerca de todo lo que hemos ido exponiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, para centrarnos un poquito, yo sé que deben haber escuchado ya el término de economía circular anteriormente, pero ¿qué cosa es? ¿Por qué se llama así? Bueno, hay muchas definiciones. Yo quería quedarme con esta, en la cual se hace mención a que la economía circular siempre va a ser restaurativa y regenerativa desde su diseño. Es decir, nosotros cuando empecemos a generar nuevas ideas de negocio y estas se van a plasmar en productos o servicios, dentro de la concepción de ese negocio, de esa conceptualización, ya tenemos que ir pensando en cómo vamos a contribuir para que esa salida de ese negocio, de ese proceso que vendría a ser nuestro producto, realmente pueda cumplir con los principios de economía circular. Y qué, y cuáles serían esos principios, ¿no? Darle reuso. Buscar, sacarle la máxima utilidad al producto que vamos a sacar. Y eso obliga a que tengamos que pensar en todo el ciclo de vida del producto. Antes se hablaba de lo que era una economía lineal. Nosotros, como productores, podríamos tener una responsabilidad hasta el momento de la entrega al cliente. Se configura ahí una situación de satisfacción en el cual nosotros recibimos un pago, una retribución por el producto que entregamos. Y luego nos olvidamos del tema. Si se usa, si se reusa, si es posible reciclarlo, si tenemos que preocuparnos en ver el impacto que va a tener en la sociedad, de pronto no han sido parte de la agenda. Y es muy probable que hasta ahora también lo tengamos así. Pero eso ya en el mundo está cambiando. En el mismo país ya está cambiando también. Entonces tenemos que lograr tener una mayor conciencia ambiental de lo que está pasando en el mundo para poder sensibilizarnos al respecto y ya tomar en cuenta qué caminos vamos a seguir en torno a lo que es la economía circular. Y esto aplica el tema de mejorar nuestros productos desde su diseño, desde cómo lo concebimos. Sacarle la máxima utilidad a estos productos y el máximo valor en todo momento. Y para eso se van a ir generando de repente distintas actividades dentro de este camino de ciclo. Entonces la economía circular vendría a ser una parte del sistema industrial y este tiene que tener ese enfoque restaurativo o también llamado regenerativo y en el cual vamos a buscar que no haya un final de vida útil, sino que haya un ciclo continuo donde podemos seguir utilizando parte de este proceso. ¿Cómo puedo llevar esto a la práctica? Sencillo. Por ejemplo, nosotros producimos muebles. Estos muebles van a tener un fin, un propósito, pero dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra construcción, también nosotros tenemos una parte donde podemos reusar, podemos volver a utilizar esos muebles y tener espacio dentro de nuestro proceso para poder tomarlo en cuenta. Hay muchas empresas que ya lo hacen, no solamente en el ámbito forestal, en el ámbito industrial, hasta en el consumo masivo. Hay tiendas, uno va a dejar una prenda y te lo pesan por kilo y en función de ello te pueden dar una retribución económica o un cambio. Entonces tenemos que ir pensando en ese tipo de situaciones que nos pueden llevar a integrarnos dentro de lo que vendría a ser una economía circular. Hay muchas opciones en el cual nosotros tenemos que ir trabajando el concepto de economía circular. Está el enfoque clásico en torno a las 7R de la economía circular, donde tenemos que buscar siempre producción y uso y qué cosa va en torno a ello. Desde el ingreso de una materia prima hasta el desecho final. Entonces tenemos que repensar cómo hacemos las cosas, cómo rediseñamos nuestros productos. Porque yo puedo estar aplicando algunos químicos dentro de lo que es la preparación de un producto, pero resulta que estos químicos luego no van a permitir que el producto sea reutilizado. Entonces, ¿qué tengo que hacer dentro de mis procesos? ¿Qué tengo que activar a nivel de innovación para poder sustituir esos químicos que impiden que luego el producto no pueda ser reutilizado? Eso es pensar en economía circular. Repensar, rediseñar y reducir, ¿no? Son, digamos, la parte más básica de lo que es la economía circular. Pensar siempre en el reuso, para favorecer justamente la proliferación de distintos modelos de economía colaborativa, porque con la economía circular también se van activando distintas organizaciones, distintas actividades, moviliza una industria que de repente a este momento no es tan grande o no es visible. Y que tiene también muchas oportunidades de negocio, el trabajar en economía circular, ¿no? Reparar, ¿no? Priorizar el mantenimiento sobre el reemplazo. Esto puede obligar también a nuestros negocios a que no solamente ofrezcamos un producto final, sino también cómo contribuimos en la parte del mantenimiento. Eso nos abre un camino mayor, ¿no? El reciclaje también, ¿no? Favorecer la segregación y el reciclaje de desechos, vamos a hablar un poquito más de ello. Hay distintas formas de ciclo, ciclo cerrado, ciclo abierto, ¿no? Pero pensar siempre en la posibilidad de que nuestros productos pueden ser o tienen que tender a ser 100% reciclados. Y la recuperación también, ¿no? Habrá que buscar la regeneración de recursos y sistemas naturales. No todo tiene que ser de bosques certificados, la madera que podemos utilizar. También podríamos dar un espacio para combinarlo con otro tipo de materiales que estamos recuperando y son parte justamente de nuestro proceso. Porque recuerden un poco el objetivo es maximizar el aprovechamiento energético también de todos los desechos que vamos produciendo. Entonces, las 7R de alguna forma nos alinean y nos marcan ese camino, ese derrotero que debemos seguir para ir estableciendo nuestro propio mecanismo, metodología y políticas internas en torno a una gestión ambiental con esa visión integral, ¿no? Que nos da la economía circular. pensar en economía circular no es algo ajeno, no es algo que esté aislado, no es una iniciativa cualquiera, por el contrario, ¿no? Es un eje muy importante dentro de lo que son las ODS, los objetivos de desarrollo sostenible que promueve la ONU y ya tiene varios años en el cual marca el camino que debe seguir el mundo, ¿no? en sus distintos componentes y sus distintas aristas que se mencionan, ¿no? La ODS número 12 en relación a la producción y consumo responsables marca justamente ese camino en la economía circular. Entonces, si nosotros miramos y nos preocupamos por nuestra sociedad, por nuestro mundo, por lo que dejamos en el mundo también, por el lugar que van a tener nuestros hijos, nuestra generación, la siguiente y que estamos nosotros de alguna forma que hemos heredado y que vamos a dejar. Si tenemos ese nivel de preocupación, aquí hay un punto muy importante dentro de este camino que mencionan las ODS, ¿no? La producción y consumo responsable. Habrá que definir un marco de consumo y producción sostenible, uso eficiente, los recursos naturales, la reducción de los desperdicios o de alimentos, que también es una, hay cifras muy alarmantes en ese punto, gestión de desechos y productos químicos, cuánto de nosotros botamos el aceite dentro de los gateros, por ejemplo, reducción, reciclado, reutilización de los desechos, también se habla de las prácticas sostenibles en empresas, ¿no? El rol del empresario tiene algo aquí un punto muy relevante dentro de lo que es las prácticas sostenibles que debemos ir promoviendo en nuestra organización. Adquisiciones públicas sostenibles también, el rol del Estado como gran comprador de la industria también tiene un rol al respecto y si nosotros somos proveedores del Estado, ya sabemos por dónde va mirando el Estado. Hasta incluso el tema de economía circular puede convertirse en un enfoque o un elemento que nos ayude a obtener mayor ventaja competitiva. Si nosotros hacemos que en nuestros negocios la economía circular sea una estrategia de negocio, podemos sacar mucha ventaja. ¿Y por qué? Hablemoslo claro, hablemoslo así ya en la mesa, porque no muchos lo hacen y si quieres destacarte un poco de la competencia puedes agregarle este camino. Entonces, si bien es cierto, estamos en una región, Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde menos se está desarrollando la economía circular, pero eso más que sonar a lamento, y que por cierto hay mucha situación alarmante, pero también tiene que verse desde el lado de la oportunidad, porque al no haber tanto desarrollo, nosotros podemos ser uno de los principales impulsores en ello, ser líderes en el mercado hasta ser reconocidos por nuestras prácticas, y si bien es cierto, todavía el consumidor no está completamente sensibilizado en estos temas, porque todavía no se logra una mayor conciencia ambiental, poco a poco se estará promoviendo ello, pero vamos siendo los primeros, vamos tomando un poco de esas prácticas. la educación para el desarrollo sostenible, importantísimo que esto venga desde las escuelas también, reducir la ciencia y tecnología para la sostenibilidad, lograr un turismo sostenible, bueno, subsidios a combustibles fósiles, o sea, de pronto hay toda una serie de políticas porque luego de estos objetivos que hemos mencionado, se despliegan otros más, otros indicadores, planes de acción que vienen amarrados digamos con esta este este enfoque y que los países vienen adoptando también, sobre todo nosotros que estamos a puertas de entrar a la OCDE como ser un país, dejar ese lado tercermundista, pero eso implica también muchos ajustes a nuestra política nacional que tengamos que hacer y cuando hablamos de ese enfoque macro estamos todos de alguna forma involucrados, la parte académica, la parte del empresario, la parte social, todos de alguna forma tenemos que empujar hacia ese camino, este es el norte y el norte nos dice que debemos ir apuntando a estos enfoques de economía circular. que será hemos hablado de economía circular da a entender que es un ciclo correcto y cómo lo enfocamos con lo tradicional que es la economía lineal podemos tomar en cuenta un poco esta primera parte del panel economía lineal tiene este enfoque tomar usar y tirar hay una economía de reciclaje que de alguna forma se ha ido promoviendo también a lo largo de las últimas décadas en el cual ya se emplea el concepto de reciclaje dentro de lo que es la economía lineal pero estamos ya nosotros varios años en este contexto de lo que es la economía circular donde para este tomar algo hacerlo usarlo tenemos que tomar en cuenta también otros componentes no solamente el reciclaje estará la reparación el mantenimiento el reuso y el retorno justamente de estos posibles desperdicios al proceso productivo y cómo de alguna forma lo podemos integrar ese es un poco el camino que debemos exigir sin todo lo anterior que te he ido explicando acerca de economía circular creo que esta forma gráfica también lo podríamos entender evitar cero residuos España por ejemplo se ha trazado lograr el cero residuos si mal no recuerdo creo que era el 2030 y así tenemos una lista de países que ya están teniendo ese enfoque habrá que tomar muy en cuenta a veces hay productos yo vengo un poco también de la parte industrial hay productos que nosotros exportábamos a Europa y que tenían que pagar un impuesto adicional a toda la maraña de impuestos y tributos a doneros y de nacionalización el impuesto por el tipo de producto que estamos haciendo ingresar porque si tenía por ejemplo revestimiento PET es un tipo de plástico que no se puede reciclar tan fácilmente y así o sea a veces uno no toma en cuenta ello habrá que tomar ya como les digo en todo este camino mayor conciencia ambiental porque al final no sabes a quién le estás vendiendo hay muchas empresas también que pueden solicitar tus productos y que pueden estar con este enfoque con esta política entonces si ya estás en este tema del negocio B2B justamente vas a tener que tomar en cuenta este camino de la economía circular la economía lineal producir usar tirar economía circular producir utilizar y ahí aplicamos la reparación la reutilización el reciclaje para poder tener ese enfoque de reuso no dejar que de alguna manera los productos lleguen a tener un desecho un residuo que de alguna forma puede también impactar negativamente en todo lo que es el daño ambiental que podamos ir generando a lo largo del tiempo vamos a ver un poco cómo está en el contexto Perú la economía circular qué problemas nos aquejan y qué cosas podemos estar haciendo o qué ya estamos haciendo qué caminos han dado si hablamos de deforestación está probado que la principal causa de la deforestación se ve la minería ilegal y en sí podemos hablar de cambio climático y hay también una serie de componentes de por qué o factores que vienen afectando justamente este enfoque de deforestación que impacta fuertemente encarece los productos y genera toda una una situación que al final nosotros como productores podemos estar padeciendo hay más de 1200 comunidades en la Amazonía afectadas por la deforestación se habla de una ley de formalización minera que es muy probable que salga el próximo año no sé si bueno como todo toda ley tiene su camino de reglamentación de ejecución de puesta en marcha pero al menos estamos haciendo algo al respecto ¿no? hay todo un tema politizado también que viene por detrás pero esta es una una realidad un hecho los componentes que utilizamos para nuestros productos ¿no? o los productos adicionales los empaques son parte justamente plástica o sea la parte plástica está prácticamente en todo el proceso productivo de cualquier tipo de industria no hay ni un solo componente material que no esté involucrado los plásticos en su diversa forma ¿no? sea en las tómeros sea en temas de las distintas tipos de variedades que pueda tener el plástico y esto afecta terriblemente ¿no? la biodiversidad marina fluvial la costre se estima que en el 2050 vamos a tener una contaminación mundial cercana a 12 mil millones de toneladas de plástico esto es una cantidad bastante elevada ¿no? a lo que a lo que un poco se viene realizando en la actualidad ok y también el transporte ¿no? en nuestro negocio en la mayoría de los negocios se utiliza bastante el transporte el transporte es el responsable 24% de responsabilidad la cuarta parte de las emisiones antropogénicas conocidas como el dióxido de carbono que es el principal gas del efecto invernadero ¿no? entonces acá solo el transporte rodado está representando el 84% entonces también cuando involucramos este concepto de reuso el concepto de economía circular tenemos que tomar en cuenta a toda la cadena productiva oye pero yo no produzco este camiones ¿no? yo uso ese servicio y como parte de de usar un servicio de este tipo ya estamos siendo parte de la responsabilidad y tenemos que hacernos cargo y como este clientes podemos exigir también a nuestro proveedor de servicio de transporte ciertos niveles y mecanismos porque todos tenemos que estar de alguna forma conscientes de lo que va a pasar de lo que vamos a tener si hablamos de reciclaje bueno en Perú según las últimas cifras actualizadas que tenemos se generan más de 21.000 toneladas de basura al día esto más o menos equivale a llenar un poco más de tres veces el estadio nacional como que tres estadios nacionales llenamos al día en productos la mitad de ello se produce en Lima Metropolitana y Callao de todos estos productos y solo el 1.9% menos del 2% se recicla y la gran parte de lo que se recicla ni siquiera son otro tipo de productos son residuos orgánicos le hace comida ok ha habido avances creo que sí al 2018 podíamos reciclar el 1% ahora estamos en casi 2% entonces todavía nos queda obviamente un gran tramo por desarrollar y por hacer y esto parte incluso desde casa ¿no? desde tener esa cultura de reciclaje en casa pero que también mantenga todo ese nivel de cadena ¿qué hacemos seleccionando y segregando nuestros productos en nuestra planta en nuestra oficina en nuestra casa? ¿qué hacemos haciendo ese nivel de segregación si al final todo llega a un mismo lugar y todo se va a mezclar? o en el proceso de recolección no se tiene también esos cuidados todo eso de alguna forma impacta ¿no? en el en tener estas cifras que de alguna forma si no tomamos más acciones o no lo hacemos incluso una política prioritaria a nivel de Estado puede estar teniendo una situación más crítica la que ya ya se muestra no hay muchos rellenos autorizados entonces es también alarmante sin entrar un poco en detalle ¿no? tenemos ahí un poco solo algunos rellenos sanitarios autorizados en el norte no hay en la selva no hay en el sur o sea alguien me dirá si hay rellenos pero autorizados que tengan todo el cumplimiento son muy pocos miremos nada más la región Puno donde caen todos sus desperdicios que se tienen al lago y se han invertido miles de millones en muchas regiones para este tema pero no se ha podido concretar la capacidad de ejecución la capacidad de gestión también deja mucho que desear durante los últimos años que nos están llevando a una situación frontera de crisis bueno si nos comparamos con países europeos obviamente nuestro 1% está bastante bajo acá tenemos un porcentaje en función de kilos diarios ¿no? que podemos ir este que personas reciclan ¿no? más o menos en Perú dentro somos dentro de los que menos generamos basura en América Latina porque hay otros grandes generadores somos parte de la región que menos recicla según el Banco Mundial en este caso nosotros tenemos 0.75 de cantidad de kilos diarios que se recicla o sea es una cantidad también bastante baja alarmante ¿no? hay algunos otros países que ya están logrando ese camino esa esa senda para poder este tener un mejor enfoque a reciclar bueno pero no todas son noticias así de este tipo alarmante tampoco queremos llegar a ese a dejar ese sin sabor ¿no? hay cosas muy importantes que se ya se han venido haciendo a nivel país ¿no? por ejemplo ¿no? tenemos un decreto supremo en el año 2020 justo días antes de pandemia sale la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria un documento que brinda justamente todas las pautas los responsables los roles las acciones que se deben ir tomando para poder lograr justamente un cumplimiento en torno a la economía circular si bien es cierto se han dado acciones de corto plazo de un año a tres años el avance no lo es no es suficiente hay cuatro enfoques principales que tiene este decreto supremo esto ya ley producción industrial sostenible le hace producción más limpia esto lo vamos a ver en la parte final el consumo sostenible también nosotros como consumidores también tenemos un rol desde el desde pedir cañita o no no sorbete cuando lo necesitemos o no hasta el tipo de vaso y ese tipo de cosas que nos pueden de alguna forma también este podríamos tomar muy en cuenta ello el aprovechan el aprovechamiento de material de descarte gestión de nuestros residuos industriales y también el enfoque de innovación para el ecodiseño para sacar productos que desde su conceptualización ya vengan con ese diseño que permita aplicar o desarrollar la economía circular y que venga también de alguna forma tomando en cuenta ese financiamiento porque sacar adelante también la economía circular requiere de alguna forma el aprovechamiento de distintos caminos para poder ir aplicando a la economía circular existen los fondos concursables de Proinnovate justamente promovidos por el Ministerio de la Producción que también tiene ese enfoque ese camino para poder apoyar a las organizaciones apoyar a las pymes a que puedan ser más sostenibles justamente las que puedan ir apoyando o desarrollando un modelo circular dentro de la cadena de sus procesos y también quiero mencionar un documento muy importante impulsado por INACAL ya hace me parece hace dos años luego de esta hoja de ruta que sale en 2020 un año siguiente INACAL promueve esta guía peruana sobre economía circular es un documento también muy importante que prácticamente da el ABC las pautas de cómo podemos ir aplicando economía circular dentro de nuestro negocio dentro de nuestros procesos pasar de una economía lineal que actualmente podemos tenerlo en distintas partes de nuestras actividades como es el de fabricar usar y desechar o disponer a pasar a una economía circular en función a ello extender el ciclo de vida redistribuir reusar recambiar remanufacturar realizar mantenimiento aplicar este reciclaje de circuito cerrado también de circuito abierto entonces hay ya este pauta de cómo podemos ir siguiendo este camino dentro del contenido de esta guía no la voy a explayar un poco pero hay muchas cosas interesantes como por ejemplo cómo poder diagnosticar a nuestra organización y en función de ese diagnóstico cuál es el nivel o grado de madurez que viene teniendo o que venimos teniendo en la actualidad en función a llaves o preguntas que se realizan podemos llegar a una situación donde nuestro nivel de madurez en economía circular y gestión ambiental está inexistente cero o podemos estar en un nivel básico podemos haber llegado a un nivel de mejoramiento que es un nivel intermedio el compromiso o sea ya hay un nivel de conciencia elevado dentro de todo lo que es las distintas actividades y procesos o llegar a un nivel cuatro que se conoce como la optimización que es el quinto nivel o bueno partiendo de cero nivel cinco donde vamos a encontrar modelos de innovación de nuestro negocio formas de trabajo ya establecidas el ecodiseño está presente la creación de valor también y todo completamente alineado con la economía circular algo que de pronto es el norte que debemos ir siguiendo y bueno también se mencionan y se desarrollan también a través de preguntas cómo podemos establecer un marco flexible para poder hacer una implementación de la economía circular en nuestra organización habrá un principio de enfoque o de encuadre para saber el contexto en el que nos desarrollamos cuál podría ser el alcance de las actividades que involucrarían desarrollar una economía circular el aspecto de innovación para ir generando ideas la viabilidad el caso de negocio que quisiéramos desarrollar el pilotaje creación de prototipos porque esto involucra también cierto nivel de innovación entrega desarrollo implementación y en función a ello la activación del control monitorear revisar e informar periodicamente entonces este puede ser una vía puede ser un camino muy importante para quienes quieran ir iniciando ese ya esa ruta hacia lograr algo de economía circular dentro de nuestro proceso dentro del producto o productos que podemos ir teniendo en nuestros negocios no es la única forma obviamente hay distintos caminos que podemos ir tomando en cuenta y por ahí vamos a explorar algunos otros más hay distintas formas de enfocar los principios de economía circular hay algunos que hablan de los tres principios los seis principios nosotros hemos querido tomar un poco el camino más holístico cuáles son todos los principios de economía circular que pueden surgir que se pueden haber dado por un lado tenemos la ecología industrial y territorial donde se busca que algún tipo de organización pueda gestionar de una manera más eficiente en el contexto geográfico en el contexto territorial descentralizar la gestión en otras palabras la eco concepción pensar en que podemos sacar productos ya desde su desde su diseño que tenga ese enfoque de cómo va a lograr tener este este camino de economía circular el uso de las fuentes renovables también se toca dentro de lo que es estos principios de economía circular que siempre tendríamos que tomar en cuenta ese ese camino de fuentes renovables la reparación reparación de productos estropeados malogrados evita iniciar un nuevo ciclo de producción lineal que acaba en residuos es por eso que introducir el enfoque de reparación también es parte de los principios de economía circular economía de la funcionalidad se fomenta mucho el uso frente a la posesión es decir sacar productos que realmente sean funcionales para la sociedad y para el uso previsto más que acumular más que hacer un enfoque que en Lean Six Sigma por ejemplo llamamos el enfoque push y el enfoque pull el enfoque push es aquel que nosotros sin mucha orientación del mercado sin tener claridad de lo que es la demanda prototipamos hacemos un diseño un modelo y sacamos al mercado en serie pero no sabemos exactamente cuál va a ser la reacción del mercado pero también por otra parte todo nuestro aparato productivo está diseñado para producir así hay más no nos es rentable ir por un sistema pull el sistema pull en donde el cliente activa la producción el cliente manifiesta una necesidad y en función de ello nosotros configuramos todo para poder atender esa demanda del cliente obviamente que hacemos en un negocio B2C donde no tenemos idea de lo que el cliente nos pueda ir solicitando por ejemplo el parque industrial en Villa El Salvador tenemos nosotros tiendas en toda la zona en todo el sector yo no sé qué va a pedir el cliente o qué querrá pero sí puedo en función a históricos en función a data en función a analytics puedo determinar ciertos pronósticos y comportamientos de la demanda y en función a ello puedo producir o sea hay alternativas eso es economía y la funcionalidad preservar también el capital natural nos estamos refiriendo a los ecosistemas tanto naturales como artificiales y ayudar a conservar la biodiversidad optimizar el uso de los recursos reintroducirnos en el circuito económico los productos tienen que estar de alguna forma eco eficientes dentro de todo el camino la reutilización ok es clave también para rehusar ciertos residuos o como parte de ellos ok tengo acá algunas consultas de Paolo Cayetano bueno son varias preguntas me parece lo vamos a ver al final mejor Paolo ok bueno algunos retos para lograr la economía circular ya hemos visto que tenemos un documento muy importante que es esta guía que ha sacado Inacal que nos permite ir por una una ruta en particular ya existe un marco legal también que tenemos desde el año 2020 entonces eh ¿qué otro enfoque podemos ir buscando para que nuestros negocios cumplamos ese reto ese desafío de lograr ser ecoeficientes ecoamigables a través de la economía circular bueno aparte de la norma ISO 14001 que lo vamos a desarrollar ahora un poquito tenemos tenemos otras normas que ayudan justamente a a lograr ese enfoque integral de lo que es la economía circular porque hasta ahora estamos hablando de producto final y cómo lo podemos reutilizar cómo puede rehusarse pero hay otros componentes también importantes que van a ayudar en ese camino en ese propósito por ejemplo está el ecodiseño el análisis de ciclo de vida el reutilización del agua minimización o valorización de los residuos y podríamos citar algunas normas y eso hay muchas más que van en relación a esta familia de la gestión ambiental pero una de ellas por ejemplo la norma ISO 14006 de ecodiseño que nos ayuda a hacer una gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo es desarrollar productos nuevos bajo un enfoque de economía circular la ISO 14046 que principalmente habla de la reutilización del agua es otra palabra cómo podemos calcular la huella hídrica que dejamos en nuestras actividades el agua también no es no es un recurso que sea este infinito sobre todo necesitamos tener políticas para poder ir cerrando esa brecha en Perú por más diverso que es por más recursos que tiene no ha podido cerrar durante décadas esa brecha que tiene en torno a que puede haber realmente agua para todos agua potable para todos han habido muchos intentos pero no hemos podido cerrar esa brecha entonces los que sí podemos tener acceso al agua que estamos haciendo para poder de alguna forma ser más ecoeficientes en ese aspecto tenemos una norma ISO que nos ayuda a calcular ese rastro que dejamos de de nuestro consumo de agua también la ISO 14.040 ISO 14.044 como complemento para analizar el ciclo de vida de un producto algo también muy importante porque hasta ahora estamos hablando que la economía circular de alguna forma tiene su origen en un ciclo de vida del producto que no debería cesar no acaba en el residuo por el contrario no tiene ese enfoque de residuo cero y la ISO 14.064 que así como hay una huella hídrica también hay una huella de carbono que es justamente toda la utilización de la maquinaria que podamos tener le hace autos movilización de transporte montacargas maquinarias equipos y todo lo que de alguna forma está contribuyendo a que estemos dejando nuestro consumo de dióxido de carbono entonces ¿qué hacemos nosotros para poder primero tomar en cuenta cuál es ese nivel de huella de carbono que dejamos al mundo y habrá una etapa posterior de cómo podemos gestionar para minimizar esa huella es por eso que existe en el mundo también empresas que sobrepasan este este camino o de emisiones que compran certificado de huella de carbono entonces justamente porque como no lo no pueden dominar esa industria no puede ser de comigal eficiente por ya situaciones establecidas optan por comprar certificado y hay todo un mundo al respecto bueno beneficios de implementar la 14001 al igual que la norma ISO 9001 de gestión de la calidad tiene un hermano que va en relación a lo que es la gestión ambiental y la gran ventaja de un sistema de gestión ambiental es su nombre el que vamos a ver las cosas en nuestra organización de una manera integral no aislada no como un proyecto no enfocado únicamente a un producto sino tomar como decía el toro por las tasas estar de alguna forma mejor enfocados en qué es lo que necesitamos en nuestra organización la ISO 14001 es una norma certificable con sello internacional que de alguna forma le saca lustre a nuestra gestión son cerca de 700 perdón en 14001 tenemos menos de 400 empresas en el Perú certificadas entonces si también quieres afianzar mejor tu estrategia competitiva en torno a cómo te visualizan los clientes pues este puede ser un camino porque también sacas una gran ventaja competitiva nos va a ayudar la ISO 14001 a fomentar un uso más eficiente pasional de nuestros recursos habrán clientes muy sensibles al tema ambiental cada vez cada día hay más clientes sensibilizados por el tema ambiental y obviamente van a querer hacer negocios con empresas que se encuentran certificadas en ISO 14001 sea mercado local como o mayor casos mercado internacional te ayuda a mejorar la competitividad te vuelves por no decir único en lo que puedes estar realizando te otorga ese reconocimiento internacional si tu mercado es exportación le vendes a la gran industria o tienes grandes clientes la 14001 te lo van a reconocer inmediatamente si estás en otro tipo de negocio puede todavía costar porque tú le puedes decir a tu cliente y tengo la ISO 14001 y eso que es en que me impacta que me beneficia entonces puedes también estar viendo que quizás estás en el mercado equivocado y también te va a ayudar en los gastos porque el ser mejor eficientes en términos ambientales hace que reduzcamos gastos en energía combustible agua materias primas etc entonces hay muchas prácticas que podemos ir ya tomando en cuenta para ir a ese camino aparte que te mejora obviamente la imagen de la empresa la mejora reputacional hay una serie de beneficios optar por este camino de la ISO 14001 cuando uno ya realiza una implementación de esta norma de alguna manera tiene que ir cubriendo todos estos requisitos que pide la norma en distintos enfoques o categorías vamos a decirlo quiero empezar de la 4 que es el contexto de la organización una lectura integral a lo que viene a necesitar nuestra empresa el liderazgo como se desarrolla el liderazgo orientado justamente a la gestión ambiental esto tiene que ser declarativo incluso a nivel de política que es lo que nosotros vamos a hacer en temas ambientales como luego en función a ello nos planificamos qué acciones debemos tomar para medir nuestros riesgos ambientales y también los objetivos ambientales que se puedan evitar los recursos le hace el apoyo desde el punto de vista de infraestructura apoyo administrativo apoyo financiero y también las personas equipos infraestructura todo aquello que necesitemos para orientar los esfuerzos en lograr este camino de la ISO 14001 cómo adecuamos las operaciones para lograr una mejor planificación y control operacional de nuestras prácticas ambientales insertadas dentro de lo que es la operatividad de nuestro negocio y también cómo nos organizamos ante posibles emergencias ambientales le hace un derrame de algún químico este alguna otra afectación que estemos haciendo a a nivel de desechos por ejemplo nosotros tenemos trabajamos mucho con pintura con tintes lacas selladores u otros productos químicos cuál es el tratamiento que le damos a ellos y no es tan complicado es tener ideas creativas desactivar algunos mecanismos con organizaciones incluso para poder sacar adelante ese ese reto que tenemos para ser ecoeficiente evaluar el desempeño de todo el sistema el momento donde nosotros hacemos auditorías monitoreamos a través de indicadores para ver el cumplimiento ambiental y en el caso que tengamos algunas acciones de mejora se podrán también trabajar ya en el capítulo 10 de esta norma de gestión que es la mejora la mejora continua el espacio que tenemos para que nuestro sistema sea un elemento vivo y mejorable cada vez eso es lo interesante de los sistemas de gestión en general lo digo no solamente la parte ambiental mirar a una organización a través de un sistema involucra a todos no una parte específica como como a veces se optan en algunas otras empresas hacerlo de esa forma el ciclo de vida de un producto o servicio no es otra cosa que etapas interrelacionadas que van a ayudar a que en cada situación en cada actividad de la organización donde el producto está tomando en cuenta un desarrollo como por ejemplo la extracción de recursos la compra de materias primas la producción fabricación el transporte el uso la disposición final todo ello de alguna forma tiene que estar medido a través de el impacto ambiental que estamos generando es ahí donde en el ciclo de vida de un producto entra a tallar lo que es la economía circular la economía circular es una de las herramientas que va a ayudar a que cumplamos el análisis del ciclo de vida que requiere la ISO 14.000 entonces eso que nosotros estamos buscando promover a través de distintos mecanismos de alguna manera la ISO 14.000 uno ya lo tiene incorporado dentro de su capítulo 6 que es el análisis del ciclo de vida y bueno ya para ir culminando la presentación de hoy producir más con menos ese es un gran reto que tenemos en las organizaciones en la medida que seamos que optimicemos nuestros costos podemos tener mayor ventaja competitiva porque liberamos rentabilidad y podemos jugar con precio le damos al área comercial mayores estrategias para que podamos ser más eficientes producción más limpia más que invertir más que sea un gasto es un ahorro que miramos a futuro a nuestra organización entonces hay distintos enfoques que podemos ir aplicando en la producción más limpia desde la parte del análisis del ciclo de vida desde el diseño para que nuestros productos desde ya sean ecoamigables ecoeficientes y el concepto de lo que es economía circular que hemos estado revisando ya a lo largo de esta charla ok entonces buscamos reducir los impactos negativos que pueda dar justamente el ciclo de vida de un producto desde la extracción hasta la disposición final en el cual tiene que activarse la economía circular ok entonces cuando hablemos de producción más limpia estamos hablando que hay intereses económicos intereses ambientales en ello pero en la medida que nosotros tengamos una estrategia empresarial que esté muy ligada con la parte ambiental vamos a poder tener ese nivel de rentabilidad que estamos buscando en función a lo que es producción más limpia tenemos que interesarnos en mejorar nuestros procesos buenas prácticas operativas el mantenimiento apropiado de los equipos que deben darse siempre reducción reutilización reciclaje las tres R básicas cambios en el consumo en las materias primas que utilizamos y cambios también en los temas de tecnología estamos quien nos quisiera tener toda su producción a gas tener equipos que permitan justamente el uso de gas más que petróleo o eléctricos por último gastamos menos lo interesante de todo lo que estamos hablando es que es una gran inversión porque a lo largo vamos a gastar menos y eso creo que es el mensaje que debemos ir un poco tomando en cuenta el día de hoy ya para ir concluyendo entonces que debemos ir haciendo para lograr nuestra economía circular identifiquemos las oportunidades que existen dentro de toda nuestra cadena de suministro desde la compra de productos desde la gestión de las compras la llegada la recepción el alistamiento de los productos la producción en sí el almacenamiento el despacho la distribución el transporte en todo ello podemos encontrar oportunidad asegurar que tenemos un uso eficiente de los recursos que utilizamos en nuestros procesos agua energía eléctrica este la contaminación sonora ambiental el uso indiscriminado de la piente de transporte montacargas pues habrá que ver todo ello para poder hacer un mapeo y lograr un mejor uso de los recursos crear innovación creo que es muy importante hacer siempre lo mismo a veces no nos va a conducir al camino que estamos buscando una innovación disruptiva que permita justamente abrir ese camino para lograr tener la economía circular que estamos buscando diseñar productos nuevos o sistemas de producción que abracen la ecoeficiencia porque no solamente contribuimos al planeta contribuimos al mundo a la sociedad sino también nos volvemos más rentables que quizás a lo largo al final del día es lo que más nos interesa y bueno todo lo que hemos ido hablando en torno a ello es justamente parte de lo que es la sostenibilidad la sostenibilidad dentro de sus tres pilares el desarrollo ambiental el desarrollo social el desarrollo económico de alguna forma si los alineamos entre sí tenemos que buscar que esos desarrollos independientes porque a veces la parte económica uno no lo puede ligar con la parte ambiental porque a veces no tenemos ese enfoque y menos vemos el impacto social en la medida que nuestra gestión estratégica esté alineado a la parte ambiental económica y social vamos a poder tener realmente un enfoque sostenible en nuestro negocio y vamos a no ser parte de esa estadística terrible que tenemos en el Perú donde cada cada cinco empresas que se crean solo tres sobreviven el primer año dos están en el segundo año y ninguna el quinto año esto quiere decir que hay muchas empresas que se crean pero no no llegan a pasar la barrera de los cinco años por n situaciones y que no estamos mirando este enfoque a veces los sectores somos golpeados por varias cosas nos quejamos altos tributos muchas restricciones ¿no? pero qué fácil también sería por otra parte ir a la guerra con todas las herramientas y municiones que quisiéramos ¿no? los generales se hacen justamente en la en la vicisitud ¿no? en el cambio cuando a veces no tenemos todas las armas y herramientas para hacerlo es ahí donde sale el temple ¿no? el temple y ese camino empresarial que lo tenemos de alguna forma bien desarrollado en Perú ¿no? hasta por naturaleza somos emprendedores creo que somos el segundo tercer país a nivel mundial en emprendimiento no perdamos eso simplemente agreguemos más dosis de formalidad y más dosis de pensamiento estratégico ¿no? de pensar a largo plazo de ser más sostenible porque finalmente de eso trata toda esta la gestión que quisiéramos nosotros dejar ¿no? en el camino para nuestra sociedad bueno muchas gracias a todos los participantes hasta aquí nuestra charla si tenemos algunas preguntas vamos a ir tomándolas en cuenta en este momento voy a empezar con Cristian que nos estuvo comentando oh perdón no sé si quieren comentar algo sí ¿qué tal? sí muchas gracias Carlos sí bueno justo como comentabas estamos en la ronda de preguntas y justo sí Cristian había indicado ¿qué herramientas podemos usar para hacer una línea base propuestas de mejora e innovación para lograr economía circular y gestión de la economía circular? ok creo que muchas de las herramientas que hemos ido viendo nos ayudan a poder trabajar lo que se menciona si tuviera que darle una respuesta única a Cristian yo podría decir la ISO 14001 reúne estos tres componentes que menciona línea base implica hacer un diagnóstico la ISO de alguna forma para poder implementar tenemos que desarrollar un diagnóstico la guía que ha establecido Inacal también tiene ese enfoque de línea base para poder medir por ejemplo los estados de madurez que tiene una empresa se menciona aquí propuestas de mejora e innovación para lograr economía circular creo que también hemos podido responder quizás en la última parte de lo que hemos explicado Cristian si consideras reformular la pregunta con todo gusto para poder especificarlo y bueno va un poco en ese entorno la gestión de la economía circular que hemos estado hablando hasta ahora si hay alguna otra pregunta más por favor podemos activar los micrófonos o dejarlo por el chat como gusten si pueden hacer cualquier pregunta si recuerden que si quieren decir algún comentario más específico pueden levantar la manito para aperturarles el micrófono si no hay ninguna otra más pregunta yo a Carlos agradezco muchísimo por haber participado con nosotros en esta semana el carpintero a ver justo ahí se animaron Claudia nos pregunta en lo que se refiere a la contaminación del agua la norma previa la certificación establece cómo evitar contaminar por ejemplo con el lavado de brochas después de usar barnices si Claudia se refiere a la norma ISO no va a ese nivel específico lo que si la norma por ejemplo nos indica que debemos tener mapeado todas las actividades que tiene la organización en este caso la actividad será lavado de brochas después de usar barnices ok vamos a tener un recipiente o un espacio un contenedor contaminado justamente con todos estos residuos lo que tenemos que nosotros es prever dentro de los aspectos ambientales ese residuo químico contaminante donde lo vamos a verter hacia donde se va a ir entonces tenemos que tener por ejemplo una forma de tratamiento de esos residuos que se han dado y las formas de tratamiento pasan por desde algo dependiendo del volumen que podamos tener implementar alguna forma de segregación o de lo contrario tomar en cuenta de que existen también empresas terceras que nos brindan ese servicio donde hacen ese trabajo de segregación o sea ya tendremos que activar Claudia por ejemplo las maneras más prácticas e innovadoras incluso de cómo podemos evitar la contaminación del agua o de lo contrario ese residuo que es natural cómo podemos trabajarlo de esa forma podemos estar analizando en la mayoría de perdón podemos estar analizando en los en cada punto de actividad que es lo más conveniente para poder trabajar en ese sentido acá nos complementa dice que sucede que la mayoría usa agua corriente y me parece importante que quienes me parece importante que quienes lo hacen este ok agua corriente se refiere a agua agua de caña se utiliza de ahí y quienes lo hacen sepan que no es correcto de acuerdo mira todo esto pasa Claudia por un tema de sensibilización hacia las personas creo que a muchos todavía nos cuesta poder pensar en ello y creo que de alguna forma ya tenemos que ir tomando en cuenta desde la implantación de una política ambiental donde la gerencia general se compra el problema y se hace responsable y toma liderazgo sobre este esta política ambiental o este camino ambiental que va a seguir la organización todos nos vamos alineando recuerden un poco el espejo del líder eso a veces este mientras nuestra alta dirección nuestra principal gerencia no tomen relevancia o importancia a estos temas muy poco cambio vamos a poder lograr nosotros queremos modificar hábitos conductas tiene que esto ser incluso demostrado por la alta dirección desde ahí emana todo a veces queremos hacer el cambio de abajo hacia arriba es lo menos recomendable que se pueda hacer sobre todo en este tipo de situaciones hay muchas cosas como dice Claudia que podemos evitar pero a veces no no lo hacemos y a veces nosotros no lo hacemos incluso como consumidores si vamos analizando también nuestras conductas como consumidor nosotros incluso podemos estar promoviendo algunas cosas que luego después que tomamos conciencia nos arrepentimos de lo que hemos hecho o lo que hemos comprado lo que hemos solicitado ok gracias Claudia no sé si tenemos alguna otra pregunta más sí muchas gracias Claudia a ver si tenemos otra pregunta a ver anímense no creo que ahí con con Claudia va a ser nuestro último comentario muchas gracias Carlos nuevamente por tu participación en esta semana del carpintero ya nuestro último día espero también a todos los participantes que nos acompañen también a las 3 de la tarde tenemos una charla presencial aquí en el SITE Madera sobre abrasivos así que los esperamos y bueno como les comentaba esta presentación va a ser grabada y luego va a ser publicada en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como SITE Madera y luego cualquier consulta cualquier duda Carlos va a ser también prestos a atendernos les vamos a enviar también su contacto bueno muchísimas gracias a todos y bueno hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias a todos